Tu costado sigue abierto mientras gira el mundo Y la voz de un niño llora mientras pasan los segundos y las horas Y una nave explora Marte y se muere el tercer mundo Y el planeta se calienta y en la esquina se nos muere un vagabundo Mientras duerme sigue abierto tu costado y tu sangre está fluyendo Porque no ha cicatrizado, porque aún no hay sufrimiento Y hay perdón para los hombres que se acerquen a tu cruz y te lo pidan Tu costado sigue abierto mientras vuelan mil aviones Mientras caen los proyectiles y retumban los cañones Tu costado sigue abierto y yo sigo aquí aferrándome a tu cruz Y me siento tan pequeño, insignificante Soy la gota en el océano, una estrella errante Una voz en el desierto, un gorrión de paja Soy un niño que se muere por volver a casa Pero si hay en este traje un milímetro de tela Que te sirva de vendaje que amortigüe alguna pena Tómame y haz de mi vida lo que quieras Dame el gusto que prefieras Y prometo estar despierto mientras dure la tormenta Y que lluevan amenazas Y que venga lo que venga Gritaré que hay esperanza Que la paz está en camino y llegará Todo ojo te verá Sobre el monte de los olivos Y toda lengua te proclamará Y dirás que eres mi amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!